Sí, este registro corresponde a las 20.40 horas. El lugar, Toro Mazote con la Alameda, conocido también como la pequeña Caracas, es donde ocurre este procedimiento por parte de funcionarios de carabineros acompañados de funcionarios de la Municipalidad de Estación Central. De hecho, la persona que lamentablemente es atropellada es un efectivo municipal, que por suerte son lesiones de menor gravedad. Pero los registros son bastante elocuentes y bastante claros de lo ocurrido en ese lugar. El conductor de este vehículo estaba siendo detenido para ser controlado. Recordemos que son controles completamente al azar realizados y en esta oportunidad ocurrió cerca de las 20.40 horas a las afueras del metro padrultado, también muy cercano a edificios, una zona que es bastante conflictiva, sobre todo por las autoridades, se lo han señalado y se han realizado diferentes procedimientos semana tras semana en este sector. El conductor se opuso a este control vehicular y es ahí cuando decide vestir a este funcionario del municipio, incluso acelerando y queriendo pasar entre dos buses, uno de transporte interurbano y otro de transporte público. Incluso pasa a llevar algunos de estos vehículos. Los funcionarios policiales, también los efectivos municipales, van en persecución de esta persona que abandona el automóvil y decide escapar a pie. Fue detenido a los pocos metros por parte personal de carabineros y este hombre se encuentra actualmente detenido. ¿Qué es? Es importante saber que él cuenta con antecedentes por el hecho de amenaza simple y además, por supuesto, ahora hay que sumarle el intento de homicidio. Podemos así señalar la formalización de esta persona tras vestirlo, atropellarlo, escapando de este control vehicular e incluso abandonando el automóvil en ese sector. Una situación que, por supuesto, fue captada por las cámaras de seguridad, pero la preocupación también está centrada en el estado de salud de este funcionario municipal que, según lo que se nos ha señalado, son lesiones de carácter leve tras ser impactado por este vehículo. Una lamentable situación que, de hecho, hay algunas declaraciones que se han entregado durante las últimas horas. Uno de ellos es el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que se refiere a este atropello y, por supuesto, a una nueva fiscalización que termina con otro funcionario embestido por uno de los conductores. Cuando una persona agrede a un policía, agrede al Estado. Y ese es el grado de seriedad con el que nosotros abordamos estas materias. Y nos parece, y lo hemos demostrado por medio de la legislación, que tenemos que dotar de la misma protección, ya sea física e indumentaria, como también regulatoria, a los funcionarios de la seguridad municipal, como también a los trabajadores y las trabajadoras de la seguridad privada. En pocos días ya hemos tenido dos funcionarios o dos trabajadores, un funcionario de carabineros durante el fin de semana y ahora este efectivo municipal, atropellados en procesos de fiscalización, donde los mismos conductores a los cuales intenta detener para realizar el control, de que cumplan con todos los parámetros para poder trasladarse y desplazarse por la región metropolitana, por ejemplo, realizan estas maniobras. Uno de ellos quedó en riesgo vital, incluso el funcionario de carabineros, que logró evolucionar con el pasar de los días. Acá el resultado es distinto, es más positivo, pero la situación en sí es bastante preocupante. Primero que nada porque se realizan estos controles de manera recurrente, es una iniciativa que ahora se está realizando en horas de la noche, cerca de las 21 horas. Ocurre esto en una zona con muchísimo movimiento a toda hora del día, en el sector de Toro Mazote con la Alameda, un poco muchas veces de hechos delictuales, de mucho transporte público, mucho transporte interurbano, y es por eso que se establecen estos controles para identificar a las personas que no cumplan con los parámetros de traslado y además para desbaratar posiblemente algunas agrupaciones. Acá el hombre escapa de personal policial, es detenido y provoca estas lesiones. El carabineros, el teniente Medina, durante la jornada del día de hoy, en mucho gusto, entregó declaraciones sobre lo ocurrido. Vamos a revisar justamente lo que nos comentó. Claro. Cuando están haciendo estos controles preventivos, el sector de Toro Mazote con la Alameda, un sector en donde se requiere una presencia de policía permanente. ¿Sector de los terminales de buses? Así es. Ahí fueron a fiscalizar a distintos vehículos. Uno de ellos, que no se quiso detener, se intenta la fuga y atropella a un funcionario municipal. Es un inspector municipal de la Municipalidad de Estación Central, el cual se encuentra sin lesiones graves, que es lo importante, y que rápidamente logra la detención de este conductor, un conductor chileno, que mantenía una orden vigente por amenaza simple. Bueno, o sea, hay una fiscalización. No quiero que me fiscalicen porque sé que ando con la maldad, no tengo revisión técnica, no tengo la patente, o me alata que me fiscalicen. Yo atropello nomás. Yo atropello, sea quien sea. Estamos en esa. Estamos en esa. A un carabinero, una moto le pasa por encima. Ahora, acá, un auto pasa por encima. Ya les voy a leer lo que manda la Municipalidad de Estación Central, que nos acaba de llegar, respecto a esto, pero... O sea, hay que tener respeto por la fiscalización. Si no es culpa de la gente que te fiscaliza, que tú tengas mal los papeles o que el auto sea robado, ellos no tienen la culpa, ellos están haciendo su pega. Y no por eso tú vas a sentirte con el derecho de matar con tu auto, de pasar por encima, de mirar hiriendo a una persona, porque lo que uno hace cuando acelera y cuando le mete y hay una persona al frente es jugar al límite. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una fiscalización y yo tengo el derecho de pasar por encima de cualquier persona, de cualquier guardia, de cualquier carabinero, encima... Y estar dispuesto a que me disparen también, ¿ah? Ojo, capaz que esa empieza a ser la modalidad, como si hubiera un auto encima, capaz que el carabinero, pum, puede sacar un arma y disparar, porque obviamente ve su integridad sufriendo en una milésima de segundo. Puede reaccionar también el carabinero perfectamente con esto. Perfectamente, pero los guardias se ven imposibilitados también, porque la gente de fiscalización no tiene armamentos también. Vamos a ir con el comunicado para ver qué dice. Estación Central, la municipalidad... A ver, ¿está? Esto acaba de llegar, a ver. Bueno, el día lunes 8 de abril, la municipalidad de Estación Central, a través de su dirección de seguridad en conjunto con carabineros de la Comisaría 21, realizaron una fiscalización vehicular de rutina en calle Toro Mazote. Bueno, eso lo sabemos, es el dato de la causa. Durante el procedimiento, el equipo intentó fiscalizar a una persona que al momento de ser controlada se dio a la fuga, atropellando y lesionando a uno de nuestros inspectores municipales. Solo hacía su pega el inspector, solo hacía su pega. El inspector fue trasladado a la mutual de seguridad y actualmente se encuentra en recuperación. Nos alegramos mucho. El alcalde Muñoz, Felipe Muñoz, al tomar conocimiento de lo ocurrido, se dirigió al recinto médico y visitó al inspector y su familia. El agresor fue detenido, ¿ah? Fue detenido, Julio querido, mira. El agresor fue detenido en nuestra dirección jurídica, ya está realizando todas las diligencias para presentar una querella por cuasi delito de homicidio, claro. Si al final van a eso, para que la justicia actúe con el máximo rigor. Esperamos que nuestro compañero de trabajo esté bien. Un abrazo grande también para él y para toda su familia. Julio, ¿qué se sabe del detenido? ¿Hay datos antecedentes de él o no? Contaba con antecedentes por delitos de amenazas que, de hecho, al momento de conseguir su detención se logró tener en cuenta esos datos al momento de ser detenido por personal de carabineros. Acá incluso llamaba la atención de que él abandona el vehículo en el instante en que pasa por entre medio estos dos buses y comienza a escapar a pie. De todas formas, se le dio alcance bastante rápido por parte del personal de carabineros que estaba prestando apoyo en este proceso de fiscalización. Nuevamente, reiterar el lugar en Toro Mazote con la Alameda donde constantemente el municipio y personal de carabineros realiza procesos de fiscalización. Ahora, pensando justamente en un horario donde no es muy común ver este proceso de fiscalización. Hace 20 o 40 horas. Y acá...